Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo acceder al modo seguro de nuestro sistema operativo desde el menú contextual. Con esto ganaremos tiempo, lo cual es útil si entramos en mencionado Mood con ciencia frecuente. Antes de nada, como siempre, decir que no me hago responsable de lo que pudiera ocurrir a los dispositivos tras aplicar este tutorial. Te recomiendo que hagas una copia del registro antes de proceder, ya que es lo que vamos a modificar. Bueno, lo primero sería copiar este enlace desde la descripción del vídeo. Ahí lo van a encontrar. Se van a cualquier navegador. Lo introducen. O llevará directamente, supongo que se hacen clic. Le dan a descarga directa, sin registro ni nada. Es un archivo muy, muy pequeñito, casi insignificante. Lo único que hay que hacer es descomprimir. Por ejemplo, con el botón derecho, extraer todo. Le dan a extraer. Tiene dos archivos que cambian el registro. El primero, agrega lo que hemos contado. El acceso al modo seguro desde lo que es el menú contextual. Y el segundo lo que hace es quitarlo. Vamos a hacer doble clic para probar o clic derecho y combinar. Le damos a ejecutar. Aquí tenemos una ventana que nos dice que vamos a modificar el editor del registro. Estamos seguros. Por lo tanto, le damos a que sí. Ya nos comunica que los valores han agregado al registro. Vamos a comprobar si ya tenemos el modo seguro en el menú contextual. Aquí es derecho. En la primera opción tenemos reiniciar el modo seguro. Reiniciar el modo seguro con acceso a la red. Con acceso a los comandos. O reiniciar el modo normal. Para que no lo sepan, simplemente sirve para cargar los controladores y servicios esenciales. Lo que puede ayudar, como dice aquí, a identificar y solucionar problemas causados por software o controladores problemáticos. Nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo con más trucos. Un saludo. Un saludo.